¿Qué es el Chimborazo? Lamentando sinceramente y profundamente lo que están viviendo ustedes, mi querido abogado Llerena, ¿pero qué nos puede informar en estos momentos sobre los riesgos en Uigra? Gracias. Sí, efectivamente, nosotros el día 26 de marzo tuvimos un movimiento en masa de considerables magnitudes acá en la parroquia matriz. Llega los 15 días, ese día domingo, tuvimos la alerta y que lógicamente con la visita en sitio con la gente de la Secretaría de Riesgos, se decidió en conjunto evacuar también a este sector, ya que serían las mismas consideraciones que se iban poniendo acá en la parroquia matriz las que están pasando y en un mundo bastante extenso, 152 hectáreas aproximadamente, que estarían incluidas en este movimiento en masa, que existen unas grietas considerables, las mismas que estarían en las comunidades de Namzachico, Mazán, la ciudad de Aminfa y también los barrios de la parroquia de Uigra, barrio turístico y barrio Azuay. Entonces, en ese sentido, se ha venido trabajando ya en la evacuación de todos los amigos, vecinos que viven en estos sectores. Así es. Mi querido vicealcalde Yerena, ¿qué hay de verdad que Chunchi va por el mismo problema? Bueno, básicamente en la parte sur de Chimborazo tenemos considerables movimientos en masa y que hace un poquito tiempo atrás también la tuvieron en el sector de la Armenia, en nuestro hermano cantón de Chunchi, que estamos aquí a 35 kilómetros apenas. Entonces, en ese sentido, necesitamos hacer un plan de trabajo intenso, quizá los dos cantones de manera especial. Sabemos que existieron los dos lados también en el cantón Payatanga. Entonces, la provincia de Chimborazo yo pienso que merece una total atención en ese ámbito del gobierno central de estas entidades que lógicamente se dedican a precautelar la vida de los ciudadanos y que es obligación, en este caso ya, de los gobiernos municipales, poner no solamente una unidad, sino que es una dirección que se encargue precisamente del tema de riesgos y que sea quien nos ayude con el trabajo en el tema de planificación de todo lo que tenga que ver porque la saturación de los suelos de manera especial y pues ahí en las múltiples mesas de trabajo que hemos tenido es una de las consideraciones. Esta parte de Chimborazo era netamente agrícola hace un tiempo atrás, pero con la migración, la gran cantidad de terrenos se dedicaron únicamente a la ganadería, lo que ha ocasionado que para tener unos pastos buenos, pues exista un viego considerable de agua y pues esta saturación ha venido llevando a estas consecuencias. Ahora, la zona norte, ¿con qué color está, por seguridad, está designada, vicealcalde? Bueno, ahorita estamos con alerta naranja, tanto la zona de Huigra, como también una zonificación en el cantón Alaucía, en la parroquia matriz. Ahí existe un sector de considerable magnitud con alerta naranja y pues 14 hectáreas se disminuyó y se quedó pues en alerta amarilla apenas, pero sin embargo que todo este sector susceptible pues se encuentra en estudio y en monitoreo constante. Ahora, los trabajos de búsqueda por los de SLAVE en Alaucía, ¿cómo van? ¿Hasta cuándo lo van a mantener? Bueno, nosotros quisiéramos que se mantengan siempre, pero es importante seguir las sugerencias y el aporte técnico. En este sentido nos han indicado de que en algún momento se deberá terminar el tema de seguridad principalmente. Si esto se bajó, entonces es decir, la parte baja no es que podemos movilizar y retirar toda la tierra porque se nos va a venir otra parte. Es por eso que pues nos mantenemos en esta alerta naranja que cuando se dio el deslave, pues lógicamente la alerta era amarilla. Entonces en ese sentido pues vemos que el riesgo en un sector ha incrementado, es decir, existen grandes probabilidades de que se pueda bajar una considerable magnitud del cerro que también está con grietas y en ese sentido pues el tema de la búsqueda se nos complica, pero sin embargo nosotros aburramos y esperamos que aún las 52 personas que tenemos en un censo registradas que están como desaparecieras podamos encontrar. Así es. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana, 6 minutos para las 8 de la mañana. En todo caso, mi querido, pregunta es la economista. Gracias, gracias licenciado. Saludos cordiales, abogado Yerena, vicealcalde de Alausí. Usted puntualiza que es toda la zona sur de la provincia del Chimborazo la que tiene problemas geológicos, si cabe la expresión, señor vicealcalde. Sí, existen bastantes sitios, bastantes parroquias, porque hablemos del cantón Alausí nomás, tendríamos inconvenientes en la matriz, tendríamos inconvenientes quizá en Cibande, Huigra, Achupaya, entonces en ese sentido, Sevilla, entonces en ese sentido es importante tomar atención a todos estos sectores, eso le digo entonces que el gobierno central, la Secretaría de Riesgos debería hacer un monitoreo constante de este tema y en las reuniones que hemos tenido y una de las decisiones de la Secretaría, pues precisamente es poner una oficina técnica con tres técnicos a partir del primero de mayo en la ciudad de Alausí para que se dedique precisamente al aporte, en ese sentido, del estudio en todos y cada uno de estos sitios que presenten estas alertas. Le preguntaba esto, señor vicealcalde, porque la vía que une Cumandapa, Ayatanga, Valvanera, que aparte de ser un desastre como vía, tiene muchos anuncios de fallas geológicas, ¿esa carretera también está involucrada en el tema del cual usted habla, señor vicealcalde? Claro, lógicamente mire que es otra de las carreteras, ya hablábamos del cantón Payasanga, el cantón Payasanga y lógicamente viene del cantón Cumandai, que son parte de la provincia de Chingorazo, es decir, la parte sur de la provincia de Chingorazo tendríamos estos inconvenientes, entonces es necesario una atención inmediata de la Secretaría de Riesgos para que se pueda de alguna manera minimizar los riesgos que se puedan tener en el futuro. En la parroquia Huigra, ¿cuántas personas han sido finalmente evacuadas? ¿Han colaborado los pobladores o hay algunos reticentes a abandonar zona de riesgo? Bueno, al momento no han sido evacuadas tantas personas, tantas familias, pero sin embargo se vienen insistiendo en este tema, se vienen insistiendo porque ya le digo, son considerables los sectores, las comunidades de la parroquia de Huigra, si logramos convencer o que podamos llevarles a todos en este espacio de más mil personas. Entonces esto sí implica un trabajo arduo entre las autoridades seccionales, autoridades de gobierno, entes, ministerios, con la finalidad de poder primero precauterar la vida y luego pues de alguna manera sostener en un sitio a estas personas que básicamente tendrán que ubicarse en un albergue provisional hasta que en el futuro pues lógicamente tengan que hacer planes de vivienda, etcétera, lo que implique al del mismo momento. ¿Está abandonada la posibilidad de afectación a la línea férrea existe, señor vicealcalde? Bueno, este tema ya pasó hace un tiempo atrás en Armenia, en el sector de Chanchán, ya no tenemos el tema de la vía habilitada y lógicamente afectaría mucho más si es que esto ocurre en la parroquia de Huigra. Ok, señor vicealcalde, si tiene algo más, por favor. Bueno, quiero agradecer por la solidaridad que han tenido con nosotros y aspiro que en los días posteriores que tengamos que golpear puertas, como es el caso de su medio de comunicación para que nos ayuden, pues precisamente lo haremos, porque es un tema que no va a pasar ni una, ni dos semanas, ni uno, ni dos meses. Pasará y evitará de muchísimo tiempo en donde necesitaremos el aporte de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias.